La verdad es que con normalidad las semanas de trabajo han sido buenas siempre, nunca ha habido quejas, pero está claro que el ánimo de un deportista siempre después de ganar, seguimos trabajando con la misma responsabilidad, pero siempre tienes un club de energía. Tenemos Lupo, Robert y por sanción, Tirlea, son los jugadores que tenemos baja. Tornar a ser un otro partido de casa, es verdad que los últimos resultados han acabado de funcionar, pero torna a ser un otro partido decisivo que seguramente lo hayan dejado efectivamente sentenciado en la permanencia y esto no es bueno. ¿Qué importancia le da a esto? Bueno, no me salgo del guión, lo he dicho, ojalá pudiera jugar todos los partidos como local, sí que es cierto que llevamos tres partidos sin ganar, pero este domingo tenemos una nueva oportunidad de jugar con nuestra gente en nuestro estadio donde nos sentimos cómodos. Sabemos que es una oportunidad también de un partido importante y sacarlo hacia adelante y que mejor hacerlo con el apoyo de los tuyos que estarán seguros el otro día. Incluso con la situación complicada que tiene el equipo, hubo gente que se desplaza a lo propio, se agradece muchísimo, pues no dudamos de que volverán a darnos ese empujón esta semana el domingo en el nuevo estadio. ¿Crees que faltan tantos partidos? ¿Crees que si su año has de ser ya ligada? Bueno, supongo que dependerá también de los resultados que haya antes, pero está claro que yo supongo que con 49 puntos, aunque no se logrará esta semana de manera matemática, pero sí que creo que serían suficientes para seguir la permanencia. Y a la última pregunta, preguntarte, pagar un jugador en concreto para Andy, que hace semanas bastante malas, que como ha surgido de la banca de Reconor y de ese titular, ¿en qué importan seguir ligadas con la participación en este campeonato? Bueno, importantes son todos, es que lo dijimos, los necesitamos a todos. Se empezó jugando con los jugadores, tuvimos semanas convulsas por sanciones, por lesiones, entre algunos y otros, y sí que es cierto que Andy ya lo comenté, que al principio quizá por decisión técnica, en ese momento se acostó un poquito por la figura de Rob, le respondió bien, le costó entrar, pero después estuvo dos o tres semanas que no tuvimos disponibles, el chico siguió entrenando a tope, como tiene que hacer un profesional, y ahora se está viendo reflejado en el campo, que cuando hemos tenido que tirar de él, ha dado un buen rendimiento, igual que están dando el resto de los compañeros, pero sí que es cierto que por las particularidades que tiene Andy, pues nos da unas cosas diferentes que en estos momentos los estamos aprovechando. ¿Está claro? Bueno, Víster, en esta línea, claro, la victoria de Betano con ellos fue un gran paso, de cara de este partido, ¿cómo enfrentáis? ¿Es más como una liberación el poder de ganar este partido? Ya vemos, ya en la permanencia hay toda esa tensión en el jugador en el acabado. Bueno, está claro que si te pones en otro escenario de no haber conseguido la victoria el otro día, pues la situación hubiera sido mucho más crítica. La afrontamos con ese plus de tranquilidad respecto a la otra situación que se podría haber dado, pero sin desviarnos de la responsabilidad que tiene otra vez el partido del domingo, y sí que es cierto que el domingo yo esté convencido de que el equipo va a salir bien, que el equipo va a hacer muchísimas cosas bien, lo va a dar todo desde el primer minuto y si somos capaces de sacar los tres puntos que llevamos a por ello, pues entonces sí que seguramente tendremos esa sensación de liberación. Justamente el partido cuando cambió la primera vuelta fue como uno de los puntos más duros de la temporada. No sé si desde el vestuario hay una motivación extra de cara a vencer en serio. Bueno, yo creo que tiene todos los alicientes el partido ya para tener una motivación súper alta. El partido de la ida, bueno, yo creo que lo recordamos todos. Quizá el equipo hizo una de las mejores primeras partes de la temporada, no solo a nivel de juego, sino también a nivel de ocasiones, pero a veces el fútbol es así de caprichoso. Después en la segunda parte sí que es cierto que costó más, pero han pasado muchas semanas, han pasado muchas cosas y nosotros llegamos en un momento muy diferente, con una línea de trabajo marcada, con sus matices y teniendo muy claro lo que tenemos que hacer para ganar el Corneia. ¿Qué nos puedes decir de las claves del equipo de Corneia? Bueno, el equipo de Corneia es un equipo duro para ganar, es un equipo que acumula muchísima gente en ese medio-bloque bajo, jugando con una línea de cinco prácticamente siempre, a veces jugaba con tres centrocampistas, a veces con cuatro por delante, pero al final con el míster de la parte nos conocemos muchísimo, nos hemos enfrentado en etapas de juvenil, sabemos cada uno el estilo un poquito que nos gusta y yo sé que va a ser un partido donde por mucho que nosotros vamos a ir desde el minuto cero a ganarlo, pero va a ser seguramente un partido largo, porque el equipo es muy corto, trabaja muy bien a nivel defensivo, acumula muchos jugadores, no nos tenemos que precipitar, no tenemos que tirar muchos jugadores a la última línea, tenemos que tener buenas alturas por dentro, tanto para jugar como para preparar la pérdida, y creo que eso son claves del partido, que no nos podemos desviar de ahí, por mucho que pasen dos minutos, lo que digo, a nivel de actitudinar los jugadores desde el minuto cero, tienen que salir a full, van a salir a full, eso es innegociable, pero sí que está claro que por el patrón que tiene el rival, seguramente el partido puede costar desatascarlo, pero tenemos que tener eso, las ideas claras, no precipitarnos, seguir el plan de partido como venimos haciendo, y entonces tendremos muchísimas opciones de llevarnos los tres puntos. ¿Vuelve Manu, vuelve Trilles, en la rebaja de Tierlea que has dicho, se ve también un nuevo menú al once o más continuidad? Bueno, no daremos pistas a Gonzalo en este aspecto, pero sí que está claro que meteremos el once, que creemos que mejor preparado está para iniciar el partido. Al final el partido es largo, en la segunda parte los jugadores que entran en el descanso, se está viendo, tienen muchísima importancia, y con el cuerpo técnico acabaremos de valorar quién es ese mejor once para iniciar el partido, y ver qué alternativas podemos tener en el banquillo. Y a la última, por preguntarte una mica, en esta situación de plan de partido que has comentado, el correllacur, seguramente en un bloc medio bajo, ¿te preocupa una mica ver el último partido contra los reuniones que el equipo lleva a costar? Sí que va generar una situación de sentada, d'arribada, pero le va a costar tener una mica de paciencia contra la situación final y generar situaciones clares, ¿o otra vez? ¿te preocupa esta situación que se pueda repetir en un partido similar? Sí, y lo venimos trabajando hace semanas, lo que está claro que esa zona ya de finalización, donde la precisión cuenta muchísima importancia, nosotros tenemos que darle soluciones a los jugadores desde el cuerpo técnico, se lo estamos haciendo, y la verdad que el partido de la semana pasada creo que aún nos da un plus de tranquilidad, porque todas esas llegadas que tuvimos la semana pasada se convertieron en ocasiones, el portero rival tuvo que hacer un gran partido para solo encajar un gol, y hemos seguido trabajando, pero creo que después del partido de la semana pasada, los jugadores también tienen más claras las soluciones que tienen que tener, y ese punto de confianza por el partido realizado la semana pasada. ¿Tots? Muy bien, gracias. Gracias.